¿Sabias qué? Las mantis religiosas, con su impresionante agilidad y reflejos ultra rápidos, son cazadoras excepcionales en el reino de los insectos. No solo se alimentan de pequeños invertebrados como polillas y grillos, sino que también pueden capturar colibríes y serpientes jóvenes. A pesar de su aspecto intimidante y su reputación de ferocidad, estas criaturas no representan una amenaza para los humanos, ni para la agricultura, sino que contribuyen al control de plagas y al equilibrio ecológico.